La Unión Trambial y Automotor no tiene absolutamente nada que ver con esto, que esta es una situación de la empresa Línea GMSRL, propiedad del señor Guido Mogueta, que en forma unipersonal decidió parar los servicios, perjudicando a los pasajeros y por supuesto también a los trabajadores, porque tengo entendido que se rescindió el contrato de algunos trabajadores. Entonces, esto es responsabilidad exclusiva de la Dirección de Transporte, que tiene la obligación de entregarle un servicio a la gente de acuerdo a lo que está pautado y fijado dentro de las normas legales del transporte automotor de pasajeros. El ente concedente es la Dirección de Transporte. Quien pone las condiciones, la Dirección de Transporte. Quien autoriza el retiro de las unidades es la Dirección de Transporte. Inclusive tiene facultades para incautar las unidades y obligar al cumplimiento del servicio, o de lo contrario, hacerlo cumplir los servicios con unidades de otra empresa y sancionar con fuerte multa a esta empresa. Pero acá en Catamarca el señor Guido Mogueta hace lo que se le baja la gana. Tiene todas las obras de la construcción otorgada por el gobierno del Frente Cívico. El transporte hace lo que quiere, levanta y pone los servicios cuando a él se le ocurre. Y bueno, mientras no tengamos una reacción por parte del usuario, estas cosas van a continuar. ¿Esta reducción de frecuencia se está afectando directamente o cómo afecta a los trabajadores? A los trabajadores lo afectó en el momento que le han rescindido el contrato a algunos trabajadores y nosotros vamos a hacer las presentaciones hoy haciéndolo responsable por los haberes caídos. Gracias.